Bueno, pues yo heredé una filmoteca maravillosa de Iván Trujillo, un espíritu lleno de diversión también me dejó ahí. Competimos mucho tiempo, pero siempre me junto a Miguel. Así que, bueno, buenas tardes. Agradezco este reconocimiento que me honra profundamente, y más conociendo el valor de las mujeres que me han precedido en recibirlo, junto con quien también hoy voy a recibirlo, el señor Ayacrimán. El cine muestra el resultado fortalecido de un trabajo en equipo. Este esfuerzo colectivo enriquece en gran manera tanto a los que trabajan en él como en la creación resultante, que es más que la suma de las partes y que integra la obra toda. Múltiples habilidades y miradas creativas alrededor de un solo propósito. Todo este trabajo para el público que tiene el derecho a no perderlo. Salvaguardar estas obras para integrarlas en las historias de un pueblo es imperioso. Recibo este reconocimiento llena de contento, pues lo considero una oportunidad para dar visibilidad a lo que hoy en el campo de la cinematografía y de la identidad de una sociedad me parece fundamental. La tarea de preservar las películas, de hacer conciencia de que ellas, buenas o malas, forman parte de nuestra memoria visual. ¿Qué seríamos sin memoria? ¿Qué nos resulta imprescindible hoy? Pues eso, la memoria que nos hace pensar a veces donde venimos, ir más lejos, contemplar horizontes más amplios, generar nuevas propuestas. Hoy nos convocan dos organizaciones que también de su labor aportan en nuestra memoria. Desde hace 14 años, un grupo de mujeres que trabajan para el cine y la televisión reconoce a sus congéneres en un afán colectivo por destacar al cine femenino, aquel interesado en hablar de la mujer y del mundo desde la mujer, para dejar constancia de que es importante no solo ser individuos, sino sujetos. Sujetos porque se piensan desde una identidad consciente, actuando dentro de este todo que es el cine, con la misma capacidad que sus pares masculinos, pero también precisando las diferencias en su manera de ver, percibir y analizar. Como en todos los casos, lo diferente que no es lo mismo que lo opuesto, cuando es compartido suele enriquecer y no vivir. Conozco el Festival Internacional de Cine de Guanajuato desde que era expresión en corto. Siempre encontré en él una gran vitalidad, ingenio y compromiso con su público. Un público compuesto básicamente por jóvenes ansiosos de ver propuestas inspiradoras. Es un festival que trabaja para ofrecérselas y ponerlas a su alcance a través de distintas rutas de acercamiento al mundo de la cinematografía. El festival es, sin lugar a dudas, una fiesta que involucra a él en la huella. Siempre he pensado que los reconocimientos deben ser compartidos con todas las personas que aportan para que alguien pueda hacer bien su trabajo. Yo he aprendido mucho de mis compañeras y compañeros de trabajo y muchos de ellos merecen ser parte de esto que ustedes me otorgan. He tratado de cumplir de la mejor manera posible con mis obligaciones profesionales, diciendo que estas me apasionan, que suerte y me premian por hacer lo que me gusta. Soy una persona muy afortunada, con una familia y amigos generosos como quien se pueda. Vivo en un país que duele porque no se merece lo que le pasa, pero que también está lleno de retos que invitan a trabajar a su mejoría. Gracias a Mujeres en el Cine y la Televisión, gracias al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Gracias a todos ustedes.